Yo hice, I did, yo he hecho, I have done, yo hago, I do, yo haré, I will do, yo haría, I would do, he estado haciendo, I have been doing. Ojo a este truco, la mayoría de las veces que veamos palabras terminadas en E, Y vamos a pronunciar como I. Ejemplo, journey para viaje, honey para miel, trolley para el carro de compras del supermercado, key para llave, chimney para chimenea, turkey para turquía o pavo, valley para valle, jersey para suéter o la camiseta de los equipos de fútbol o diferentes deportes, money para dinero, monkey para mono o mico. Hay algunas excepciones, por ejemplo, la mayoría de veces que la palabra sea de una sílaba, pues va a sonar igual que en español, E, Y que suena como I. Y hay otras excepciones con palabras de dos sílabas cuando el acento cae en la última sílaba, pero esto aplica para la mayoría.